Escribo con las manos manchadas de tinta Con el flow de un vide que reside en esto Dace un tiempo vivo en una cinta No iba con pinta Solo con un blog y una mentalidad distinta Es la realidad que pintan No soy de tu quinta, es printa men En mi mente hay un ente que someta al folio A superar si no quedarse en blanco Mantengo la fe Ella siempre me busca preguntas a respuestas Respetando el margen, creando versos a mi más en paz Estoy en un banco bajo un árbol como mi sofá Dando rienda suelta al odio Con garbo cargo, un papel con jazz Delante de un par de puretas y se las armo Dice engancho, cree que tiene engancho Y en un par de versos los despacho No saben que conozco la ULESCULA en peso Que tengo ganas de año, un cierto peso Preso, de ritmo gordo extenso Lienzo a bordo de este beat a barco La inmensidad de un flow extenso Como el mar inmenso que surca este barco Cada flecha una verdad, el volio un arco Muchos dicen tener flow y solo me llegan los ecos Mi mierda es underground No cabe en un hueco, cuico, asómate Aquí es barriada donde se mastica Disciplina es constancia del folio La tarima, practica Vivo en un blog spot A tres lunas de tu rollo pop Ni más ni menos Ciego sereno, la nuca de la empena Os dejo en shock Me temo que quemo Me mostro, aquí no hay sitio Te sitúo con Santana en tu iPod con pila de litio Vive, a mí me enfoca un flexo A ti ni la humedad roca que me fumo después del almuerzo Preso de un acento isleño intenso Tenso el arco y disparo este arco ordenso Propenso mil fallos cardíacos Propago atmósferas que te enloquecen Perecen en las redes de un melómano maniaco Suerte, te hace falta para dar en el blanco Tus balas son inertes al retranco Te de banco, tenemos flow en farto Aquí tu ego llega con retardo Me fumo un petardo Suerte, te hace falta para dar en el blanco Tus balas son inertes al retranco Te de banco, tenemos flow en farto Aquí tu ego llega con retardo Me fumo un petardo Camino sobre prados Entre árbolete, haya llave dul A plena luz del sol vemos la luna Iluminando las neuronas de esta tuna Aquí comuna no es común De la misma somos una grisálida Que la salida es una realidad Que no se ve sin zoom Y ni putiencias peleando por un boom A salvo en este bunker Olvido pleitos, me deleito a frases Pellate guafi y plátano Que brille más que tu a tu plata bro Porque rehace y sin truco Esto no es ficción Es la fricción del boli con el blog Creando fuego fuera de tu juego No es por afición, aficionado Cada trazo es un paseo por la avenida del deseo Con vistas a una playa en pleno ocaso Haciendo mención a tu fracasos Meciendo los oídos de tus divas en mi regazo Entre los brazos de un creador que deja oscuras El deje de los alicios Supurando heridas esos esquejes Producto de malas cosellas Que no cierran brecha Ojos de búho que me acella Levanto sospella En un camino que se estrella y crece La hierba donde piso así Que nacen las raíces de mitad golor Mitad amor, mitad rencor Donde el corazón se esconde Donde el corazón se esconde Mitad amor, mitad rencor Donde el corazón se esconde Yo Mitad amor, mitad rencor Yo Mitad amor, mitad rencor Yo, uh